Ayer la vi, bailando por ahí, con sus ondas en mi calle Ay, 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 quiero bailar conmigo, muerte a todas horas She's moving like a rockstar, moving as a pornstar Dale go, you don't stop, ya no te pare, dale mami Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Estrella, te has convertido en una estrella mundial, Juan No sé, yo creo que todos somos estrellas, tenemos un brillo, hemos nacido para ofrecer algo ¿Ah, sí? ¿Yo también, entonces? Claro, por supuesto, de hecho lo eres Un programa chulo, dos estrellas algo Mira, podemos titular dos estrellas Pero esto es verdad, yo creo que cada uno nacemos con algo, con un don Que tenemos que entregarlo, ¿no? Pero lo que pasa es que tú te metes en harina de una manera, porque es algo como No que no exista, bueno, a ti te llaman el rey del electrolatino ¿Qué es esto? Sí, me dio por ahí Bueno, yo supongo que han utilizado rey como término de máxima jerarquía De más arriba de la jerarquía Para denominarlo alguien que propulsó un género musical, ¿no? En su momento, en España, hace muchísimos años, existían todavía muchos prejuicios Porque la migración todavía no era como es ahora, porque la globalización no se estaba produciendo Y habían prejuicios para nuestro tipo de música, para el género de música latina Y entonces pues yo fui el único, no el único, pero fue uno de los primeros en hacerlo La gente empezó a denominarme que era el rey de eso, ¿no? Yo nunca he sido de ser rey de nada Pero es verdad que, como sabes que lo hacen con cariño Pues tú acoges el término y tratas de abanderar eso por todos lados Y ahí se quedó, se quedó y a día de hoy siguen diciéndomelo Y me encanta que lo hagan, ¿eh? Al principio me daba mucha pena Porque eso del peso... Aclaramos, te daba pena, que pena es vergüenza Vergüenza, vergüenza Porque piensa que nos están viendo al otro lado del charco y aquí en España Sí, sí, sí Entonces pena no siempre es que te da pena, como decimos en España No, no, vergüenza, vergüenza Que es una vergüenza de que te nombrasen eso, el rey Sí, que me... Porque, ¿cómo se aprende? ¿Yo podría aprender a hacer lo que haces tú? Sí, todo el mundo Yo creo que, obviamente, tienes que tener un talento innato que te lleve por esos... Vale, partimos de que tienes talento Claro, es necesario Vale Es un porcentaje muy poquito que se han citado ¿Cómo te das cuenta que tienes talento viviendo en Badalona? A ver Bueno, pues mientras mis amigos jugaban a las maquinitas, a las consolas Pues yo no, yo jugaba con mi guitarra, con un piano Y al final, no sé, yo creo que pasas más tiempo haciendo eso que otra cosa Y entiendes que ese es tu talento No necesariamente tienes que tener una voz increíble O tocar de una manera virtuosa cualquier instrumento O sea, es la manera en que transmites, ¿no? Y mi talento quizás sea ese ¿Cómo transmito? ¿Cómo le llevo a las personas? Y vuelvo y... Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podía cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso conmigo Ay, 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 ay Eso es la leche y también es la leche que no lo pidan ellos Sino que tú lo pidas y ellos accedan Es igual de la leche O sea, las personas muchas veces Yo, por ejemplo, ahora me encuentro en una situación en la que yo no pido nada Porque quizás tengo una edad ya, una madurez Y hay cosas que espero a que sucedan, ¿no? Porque ya hice lo mío Pero en su momento era un momento de mucha energía y de buscar Y de salir a hacer scouting y encontrarte con mucha gente Y muchas veces sí me dieron, me tendieron la mano Otras veces sí me pidieron que yo les tendiera la mano en mis territorios, ¿no? Porque de repente un artista que hacía pop No sabía cómo entrar en mi territorio Y en los clubes y en ciertos países Pero muchas otras veces yo por mera admiración Yo me acercaba a Enrique Iglesias y le decía Yo quiero trabajar contigo Dame la oportunidad de trabajar contigo O cuando le hice revés clase a Nelly Furtado O a Juanes o a Alejandro Fernández O a todos esos artistas que ellos no sabían de mí Fui yo que fui a buscarlos No me da ninguna vergüenza decirlo O sea, hay que ir, hay que salir a buscar Es que la suerte existe Pero si no te pilla currando, ¿qué hacen? Claro, 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 claro ¿Qué suerte tienes? Dices, no, no, no Es que me ha pillado currando Sí, claro, yo tengo mucha suerte Pero me pilló, me pilló trabajando ¿Qué tal Enrique Iglesias? Pues es un sol a nivel personal es increíble Es humilde, maravilloso A nivel profesional es digno de mirar No para, el tipo siempre está buscando nuevos sonidos Y cosas que él pueda interpretar Y llevar a cabo con éxito Es, no sé Yo le tengo mucho respeto y mucha admiración Yo lo conozco, he trabajado también mucho con él He tenido las grandes suertes Y regalos que me ha hecho en mi profesión Que ha sido trabajar Me hice una gira con Enrique por Hamburgo Por Suiza, por Polonia Y no surgió de él Surgió de su padre, Julio Me dijo, pote, habría que hacerlo Yo no tengo la suerte de no hacer a su padre ¿No conoces a Julio? Mira que vivió años al lado suyo No tenía la suerte Hay que provocar un encuentro Me encantaría, encantaría Lo adoro, lo adoro Adoro su música, adoro su carrera ¿Se puede estar nominado más cosas que tú? ¿A premios y que no te los den? No, no se puede ¿A que no se puede? No se puede No se puede, yo hago un llamamiento ya aquí A todos los premios O me dais el premio o no me nominéis No hace falta Es que, pero, 5, 5, 5 Terrible, es terrible Terrible Es terrible ¿Tú necesitas ganar un premio? Pues no lo necesito Pero te da, te da alegrías ¿Sabes? Porque, o sea, que te nominen Es muy bonito Porque te ha nominado el pueblo, ¿no? Te ha nominado la calle Y entonces eso es chulo Porque sabes que te quieren y te aprecian Y respetan tu trabajo Pero el que lo ganes Que normalmente vota la industria Pues estaría bien también, ¿no? Que reconoceran que... Pues hacemos un llamamiento desde aquí ¿Sabes que este programa se ve en todo el continente americano? Aparte de toda España ¿Y podemos hacer un llamamiento? ¿Quieres...? No, pues sí No da igual Yo no os tengo un premio Pero que, de vez en cuando Aún no, alguno Por ejemplo, yo Mira, el otro día recibí un premio de los... Hay un premio Un correo de los Latin Grammy, ¿no? No, pues como socio Miembro socio No sé qué tal Igual Está muy bien que te inviento esta información Latin Grammy que apoya los géneros Los géneros No sé cómo decían Como los nuevos géneros, ¿no? Bueno, pues no sé qué nuevo género estáis apoyando A mí me da igual Como no me vais a dar ningún Grammy nunca Que os quiero un montón a todos A los que trabajáis ahí Os quiero un montón Pero la institución de por sí Como no me va a dar nada nunca Pero no apoyáis los nuevos géneros Esto no es verdad, eso Porque yo hoy me inventé un género Dice la gente que yo me lo inventé Yo lo que hice fue fusionar cosas Sí, yo lo que hice fue fusionar muchas cosas Y surgió ese producto Y no se apoyó nunca Y se habló con los Latin Grammys Se habló con Billboard Se habló con varios tal Para decir Oye, apoyad esto Esto está sucediendo Esto es real No os esperéis a que el reggaetón Sea famoso en el mundo entero A todo lo pasado A todo lo pasado A todo lo pasado Todo el mundo le gusta el reggaetón Dime la verdad Ahora a todo el mundo Ay, pues lleváis el reggaetón Da igual la edad Ay, pues a mí el reggaetón me encanta Ay, pues a mí el electro latino me encanta A todo lo pasado Porque hace poco Eso era música de Panchito A ver quién se atrevia Eso era música de bandas Eso era música de emigrantes Eso era música Entonces A todo lo pasado Todos amáis la música latina Pero Yo entiendo que ese tipo de Oye, de organizaciones maravillosas Que potencian y ayudan Al talento, al músico Y a la música en general Deberían hacer un poquito Sin que el toro pase Tienes muchísima razón Y al principio daba como que No, a mí es que Es como lo de la tele Yo solo veo documentales Mentiras Ah, sí, sí No, no, yo reggaetón no Sí, uff No Y al final O sea No hay mejor Pero es que es verdad Es que es una música para bailar Para disfrutar Maravillosa Te ves haciendo conciertos Una barbaridad Que no es ninguna barbaridad ¿En Japón? Pues No sé No los he hecho todavía Yo he hecho conciertos En 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 muchos sitios asiáticos Pero nunca en Japón Y no hablas Nada Pero ellos Pero ellos hablan el castellano muy bien Y si no El idioma tuyo es universal Sales al escenario Claro Es música Canta y baila lo tuyo Pero es que es súper bonito Porque pronuncian súper bien O sea Es una pasada Una vez pregunté ¿Cómo puede ser que tal Que pronuncias también No solo en Asia En Albania En Rusia Y dicen que por las novelas Que ven telenovelas Sí Las telenovelas Y que sí, sí, sí Y aprenden Entonces ves a uno Con acento mexicano Con acento venezolano Es súper chulo Y qué gracioso Y ves a un tipo de albano Hablando Una vendida Si está prendida Cambia de novio Más que de panty Vive la vida Un shot de clase azul En la arena En Cancún Mami Qué buena está tú Qué buena está tú Bueno Juan Magal Que tenemos que terminar Es que esto Yo me estoy aquí Hasta pasado mañana Contigo hablando Sí, sí Nos vemos otro día Te animas a venir otro día Por supuesto Este programa Se ve en todo el continente americano Y bueno pues Tenerte un poquito más cerca Me da una alegría Casi casi haberme enterado De que eres español Que hace años no lo sabía Pero Que no te conocía personalmente Yo soy español Y dominicano Yo tengo ambos pasaportes Tú tienes ahí el corazón Un poco divertido No, yo soy español Pero es verdad Yo soy español Pero es verdad Que Santo Domingo Me dio tanto Que los amo Los adoro Y me acogieron Por lo tanto En mi segunda patria Sin duda alguna Y siempre lo será Una bandida Siento atrevida Arregladita Qué rico huele No se descuida Mami tú dame un tool Por ese baúl Qué rica estás tú Qué rica estás tú Me dijeron que es Madrid Tengo prohibido decirlo Pero no me aguanto Mi chichi Ewa Inavich Juan Magán